¿Con quién continuamos? Continuamos con el testigo Roberto Rafael Camilo Mojica. Les presento a Roberto, el marido de la malvada Marley Martínez. Lo primero que hace Roberto es que le echa su miradita a su amada. Y vuelve y le echa una miradita. Buenas tardes señor. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Roberto Camilo. Roberto Camilo. Camilo. Roberto, levante su mano de preferencia, por favor. Jurado promete usted por sus creencias decir la verdad y nada más que la verdad de cuanto sepan de este hecho y le sea preguntado. Sí, lo juro. Usted va a declarar bajo la fe del juramento, por lo tanto su declaración debe ser apegada a la verdad. Mentira en justicia se llama perjurio y el perjurio constituye un delito penal sancionado con pena privativa de libertad. Cuando escuches la palabra objeción, guarde silencio, hasta tanto el tribunal le ordene continuar. Adentro. ¿Hay tragos? Exacto. 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 ya que eres el padre de fianza de hoy y aunque la ley no hay la actividad de pero por el que debería tener aquí también tiene dos hijos por el punto de vista totalmente de acuerdo muy bien, Roberto en su calidad de padrastro quizá por los lazos de de familiaridad que le unen con el imputado Marlin Martínez y con la imputada Marlin Martínez que es madre de este el tribunal debe advertirle que usted tiene la facultad de abstenerse de declarar en esa condición una facultad no una obligación, si usted decide no declarar pues es un derecho que le asiste una facultad que le asiste si pese a la advertencia quiere declarar se los manifiesta el tribunal y se le somete entonces al interrogatorio yo no quisiera declarar ok nosotros pretendemos que no en razón de esto es honorable el ministerio público prescinde del testimonio de Roberto se puede retirar Roberto ay Roberto de la que te libraste el testimonio del licenciado Viterbo Cabral y desde el tu de la que te libraste de la que te libraste